¿Cuánto se gana en YouTube? Porque creo que a mucha gente le interesa este tema. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cuánto generas en YouTube? ¿O cuánto genera tal YouTuber? En las noticias o en los periódicos podéis ver informaciones muy extrañas que no se acercan para nada a la realidad. Me gustaría traeros aquí la información, me gustaría que lo vierais conmigo junto a mí, para que vosotros podréis hacer una idea de lo que yo genero, de lo que yo gano por mis vídeos y lo que generan otros YouTubers, porque más o menos van a ir a la par, entre un poquito más y un poquito menos, que creo que os puede interesar, ¿verdad? Creo que, mira, ya en los comentarios estoy viendo cuánto se gana en YouTube, cuánto se gana en YouTube, entonces creo que es un tema que os puede interesar, del money money. Últimamente con esto de Andorra, de los YouTubers que se iban a Andorra para pagar menos impuestos, ha salido mucha especulación diciendo que si un YouTuber gana un millón de euros, dos millones de euros, no sé, barbaridades. Más o menos, os voy a enseñar, lo vais a ver conmigo, cuánto yo genero, cuánto me pagan por vídeo y cada mil visitas cuánto me dan. A raíz de eso podéis hacer también, podéis extrapolarlo a otros YouTubers y podéis decir, hostia, si este YouTuber hace un millón de visitas por mes, gana esto. Entonces ya con eso lo sabéis siempre, más o menos, si no cambien las reglas, de cuánto cobran los YouTubers y cuánto cobro yo. Os voy a decir el número de visitas que tengo. Tengo casi un 5 millones y medio de visitas. ¿Cuánto pensáis que he ganado con 5 millones de visitas, más o menos? ¿Cuánto pensáis que he podido generar y que YouTube me ha pagado a mí? A ver, os leo en comentarios porque me gustaría ver por dónde pensáis que anda la cifra y a ver quién gana, a ver quién gana. Mirad lo que he generado, vamos a ir a ingresos, ¿de acuerdo? Lo estáis viendo todos aquí. Este mes voy a ganar 39,42 euros por 30.000 visitas. 30.000 visitas me van a dar 39,42 euros. 1,38 cada mil visitas. Por lo tanto, sí, sí, YouTube está roto, os estoy leyendo, me parece una salvajada, pero es que hay YouTubers que lo pasan peor. Vamos a ver, desde siempre, desde siempre, desde que yo he entrado a trabajar en YouTube, a trabajar, a trabajar, ahora vais a ver lo que me pagan, vais a ver si esto lo consideráis vosotros. Trabajar, disculpad. Mirad lo que ha generado mi canal de YouTube con 5 millones y medio de visitas. 5 millones y medio de visitas, YouTube me ha pagado 2.600 euros. Y habéis visto que las reproducciones por mil, el RPM este que os he dicho antes, ha bajado a 42 céntimos. Pero, eh, ojito, mil personas a las que le saltan los anuncios. Porque sabéis que no siempre saltan anuncios en YouTube. 42 céntimos por mil visitas. O sea, peor que un niño en la India cosiendo pantalones. O sea, esto lo tienes que hacer realmente por pasión. Y lo hago por pasión. Porque me gusta, pero habéis visto que 42 céntimos cada mil visitas donde salta los anuncios es muy poco. Y os voy a enseñar el vídeo que más ha generado, que ha sido Francia, 7 cosas que no debes hacer. Este vídeo, con 700.000 visualizaciones, ha generado 468 euros. Y estos vídeos funcionan muy bien, eh. Son súper fáciles de hacer. Cojo 4 cosas, digo las 5 cosas, que por eso veis muchos canales que cuentan. Bueno, 5 curiosidades que no sabías. O 6, eh, 10, eh, siempre funcionan muy bien. Y estos vídeos lo pagan bastante bien. Bueno, deciros que según de donde me vean, me dan más o menos dinero. Por ejemplo, si me ven de Latinoamérica, las mil visitas, ¿vale? Me las pagan a lo mejor a un euro. En Estados Unidos me la pagan a 8 euros. Entonces, depende de qué país provenga tu visita, tú cobras más o menos. Y es por eso que exalce lo del RPM, varíe, dependiendo de qué público tengas o no. Es que no eran 5 millones de visitas, eran 6 millones de visitas. 6 millones de visitas, 2.600 euros. Una pasada lo mal que paga YouTube. Y ahora entendéis por qué la gente se retira a Twitch, se retira a otros lados. Porque pagan mucho más. Aquí nos pagan mal y muy mal. Y encima no puedes poner nada porque a la mínima te salta el copyright, te cierra la cuenta. Y como YouTube, tú no puedes tocar la puerta al señor Don YouTube y decirle, oye, jefe, que me he quedado sin ingresos porque he puesto una canción de alguien. Un segundo. La gente está muy, muy descontenta con YouTube. Y yo estoy a punto de cerrar el canal y todo. Para que veáis una idea de lo que se genera en YouTube. Veis que no es acorde al trabajo porque yo un vídeo me puede llevar. Ahora no tanto porque sabéis que hago los vídeos un poco más improvisados. No le invierto tanto tiempo. Pero cuando yo trabajaba, por ejemplo, McDonald's, curraba mis 8 o 7 horas más mis 2 horas de transporte. Volvía a casa, me grababa un vídeo donde me hacía el itinerario del vídeo, el guión. Me preparaba las luces, me grababa las tomas falsas, editaba, miniatura, descripción. Subía el vídeo, comentarios, invertía muchísimo tiempo y a lo mejor me estaban pagando por ese vídeo. Un euro, un euro y medio. O sea, no hago esto por dinero. Que lo tengáis clarísimo. Es más, creo que hubo un YouTuber que estuvo explicando esto. Y de la gente que vive realmente de crear su contenido, es un 1%. Un 1% de YouTubers, de creadores de contenido, vive de esto. Los demás tenemos que trabajar haciendo otras cosas y haciendo contenido de vez en cuando para que podáis disfrutarlo de manera gratuita realmente. Que ahí es luego porque la gente empieza a donar a sus creadores de contenido favoritos. Por ejemplo, si os gusta lo que yo hago, os gusta como yo soy y me queréis apoyar, os tenéis los miembros en YouTube, por ejemplo. Aunque YouTube se lleva mucho dinero también. Twitch, tenéis la suscripción gratis con Amazon Prime, por ejemplo. Si tenéis el Prime, lo enlazáis y ahí no pagáis nada, pero Amazon me paga a mí, por ejemplo. Pues son maneras de apoyar a ese creador de contenido que pueda generar algo de ingresos y que se pueda motivar diciendo, bueno, mi tiempo tiene valor, ¿no? Pues estoy recibiendo tanto dinero por lo que yo estoy haciendo. La gente me apoya, pues bueno, se motiva. La verdad que la gente se motiva así de esta manera. Que lo sepáis que es súper importante, sobre todo, apoyar a los creadores de contenido si os gusta lo que hacen. No solo con el dinero, ya compartiendo, vamos, dejando comentarios. Es súper, súper motivador para esa gente.